10 animales creados por el hombre que juegan a ser Dios. Número 10. Pollo sin plumas. Fueron modificados genéticamente para tener dicha característica. El objetivo detrás del experimento, es que estos animales se usara menos energía, produjeran más carne y que las granjas industriales se ahorran dinero y tiempo en el desplumaje. Número 9. Lemurat. Tiene origen chino y es una mezcla entre un lemur y un gato. Para su creación se pensó en una mascota que satisfaciera los gustos de las mujeres de alta sociedad. Es un cruce entre un lemur y un gato. Se mantiene la piel suave del gato y el colorido, pero tiene la cola de rayas amarillas y los ojos se encuentran comúnmente en un lemur. Es más feroz que el gato promedio. Número 8. Un buculizar. Especialistas de Zimbabue se dedicaron a crear este ejemplar, simplemente para comprobar que era posible esta combinación. Los ingenieros genéticos lograron abrir un hilo inactivo volante en la cadena de ADN de la lagartija un bucu, una lagartija nativa muy pequeña y rara para África. Hasta la fecha, solo 6 de esos un bucu se han producido. Número 7. Araña helecho. La araña helecho es única en esta lista, ya que es la única planta combinada con un animal. La araña es un cruce entre una araña italiana licosa tarantula y el helecho ponga. El propósito de este cruce extraño era estudiar las tasas de supervivencia de las arañas construido en camuflaje. Número 6. Glofis, el pez que brilla. El primer animal modificado genéticamente para ser vendido como mascota y uno de los primeros en encender la polémica. ¿Por qué modificar los genes de un animal para salvar personas? Es una cosa pero otra muy diferente es hacerlo para vender mascotas curiosas. Desde entonces, millones de peces fueron vendidos. Número 5. La rana translúcida. Un equipo de investigadores ha creado un tipo de rana translúcida, cuyos órganos internos son visibles a través de su piel. ¿Para qué? Los investigadores aseguran que estas ranas pueden ayudar al estudio de las enfermedades y al desarrollo de tratamientos médicos, permitiendo a los científicos observar el estado de los órganos internos del anfibio, sin tener que matar al animal. Número 4. La vaca que da insulina. Se modificó su estructura genética para que produjese leche con una especie de insulina, muy similar a la que producimos los humanos y necesitan los diabéticos. Las vacas producen de este modo una molécula que se llama precursora de la insulina, y que con tan solo añadirle una proteína en el laboratorio, se convierte en insulina normal. Número 3. Peces mutantes. Los científicos han creado cientos de peces mutantes con abdominales y abultados hombros al modificarlos con nuevos genes. El propósito de todo esto es simple, crear más carne, por supuesto que a su vez genera más beneficios para la industria de la carne de fábrica, y que pronto van a parar a los platos de los ingenuos consumidores. Número 2. Vaca azul belga. Este saco de músculo es un monumento al poder genético de la cría selectiva, ya que los avances tecnológicos han dado a los criadores una nueva visión de las modificaciones genéticas. Las llamadas super vacas, que llevan intencionadamente un gen defectuoso que les permite crecer anormalmente grande, con una doble musculatura para la producción de más carne. Número 1. Parte humano, parte animal. Monstruos híbridos parte humano parte animal, están siendo creados por los científicos de todo el planeta y todo es perfectamente legal. Los científicos justifican la mezcla del ADN de humanos y animales, alegando que les ayudará a curar enfermedades y alimentar al mundo, pero la realidad es que toda esta modificación genética es una enorme amenaza para la raza humana. Es solo cuestión de tiempo antes de que los seres humanos, comiencen a permitirse a sí mismos modificarse genéticamente con el fin de crear supersoldados o una raza superior. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta y suscríbete para ver más vídeos.